¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Wow! Y así mismo fue, se me dio también la partida Que inclusive morí poco Maté mucho, aparte de ser con un Sumachingo, me sacó Una nuclear, y encima de que Me sacó la nuclear La masacre Y la, óiganme La freneticidad que va a tener el Gameplay, señores Esto fue una cosa como de otro mundo Fuera del sistema, y ustedes se quedaran Preguntando, ¿tú eres un alien o tú eres Illuminati? No, balsa de idiota Yo soy humano, simplemente que Hay cosas que uno hace, que uno se queda Como que What the fuck Como que si ustedes, yo no sé, ustedes nunca había pasado Por ejemplo, que ustedes están En racha, o algo así Y comienza como A hacerse yo Comienza como así A temblar A temblar el cuerpo O a Como le digo, o al corazón cuando se le acelera Que ustedes sienten que Que palpita más duro Que suena Suena mucho más duro Y encima Cuando te comiencen a sudar la mano Señores A mi no me sudan la mano A mi no me suda nada Esto, si me suda algo Y me queda más para abajo del ombligo Pero Imagínense No se me vayan a pensar mal Mi gente Es la verija de lo que estoy hablando No estoy hablando de otra cosa La verija Si ¿Por qué? Ustedes se imaginan Cuando uno está ahí en racha Y comienzan A sudarle la verija Uno está ahí Entretenido Y uno siente esa vaina Como pegajosa Medio sudorosa Y se siente sin comodidad Mi gente Wow Pero Ese no es el tema El tema fue que me salí De todo lo que estaba hablando Wow Que inteligente El enemigo Un grammy El más inteligente Entre todas las mierdas Que hay en el juego Pero bueno Siguiendo con el El enemigo Mi gente Esto fue Una Elicidad Ustedes se fijarán Mientras va Usando el video Y Miren Miren eso Hago un paréntesis Ese señor Me pegó Lo gancho Como 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 Yo no sé Como Él dijo Oye Te lo voy a pegar Si o si Espérate De eso se oyó mal Te lo voy a pegar Vamos a ponerle otra frase Te lo voy a meter Si o si Lo gancho Encima de eso Vean Vean eso Todo el mundo va por la bola Me encanta En Advanced Warfare Este modo de juego No me gusta Soy sincero En Advanced Warfare No me gusta Yo odio este modo de juego ¿Por qué? Porque en Advanced Warfare Señora Hay Advanced Warfare No hay manera que decir Aquí en Black O3 Digo que Probablemente le vaya a traer Varias partidas Bueno No varias Alrededor de Muchas partidas Porque Aquí Aquí me gustó Aquí me gustó Jugado No sé por qué Pero aquí me gustó Por ejemplo Miren ese triple kill Ese triple kill Con un submachine gun De frente Sin silenciador Y que todo el mundo Estaba saliendo ahí Ese es el respawn Yo no sé si ustedes Se fijaran en el mapa Pero en el mapa Dan El UEB El UEB Está siempre Siempre está activo ¿Por qué? Porque nosotros Si ustedes se fijaran Mi racha Es UAB Orbital Y los Raps Yo siempre suelo jugar así ¿Por qué? Porque en caso de que me maten En alguna racha De nuclear o algo O tengo los Raps O alguna racha que mate Que me la puedo desquitar Por ejemplo Algo así Es como que yo me pusiera Dos rachas de ayuda Y una de kill Yo sugiero muy Muy notablemente Yo sugiero que Se la pongan así O sea Pónganse dos rachas De ayuda Y una de kill Porque en ese caso Ustedes le van a poder Hacer lo mismo Que me hacen a mí Por ejemplo Si a mí me quitan la racha En 20 En 25 Pues yo inmediatamente Tiro los Raps A excepción de cuando Se está acabando la partida Yo no sé Yo no sé A quienes de ustedes También le han pasado Yo soy un tremendo idiota Y mi Mi única Mi única Habilidad O característica Es decir la cosa Más inadecuada En el momento Más inoportuno Imagínense Señores Eso es Una de mis cualidades Más grandes Aquí se acaba el gameplay Aquí Es que se acaba el gameplay Como que si El gameplay se va a acabar Por todo el rato Tiene que ver 28 y 2 28 y 2 Ustedes verán Más para adelante Al final del gameplay Yo me asusté Porque yo dije Yo estaba buscando En la tablilla De los iconos Que te dan En la medallita Que te dan Yo estaba buscando La tablilla De la nuclear Y dije Wow Nada más tengo la brutal No la veo Y la nuclear Al final Termina abajo De otra Se suponía Que no debía estar ahí Se suponía Que la nuclear Debió salir De primero Yo me salvé Yo dije Uff Me salió La partida De mi vida Miren aquí Yo voy y me meto Al medio Y no tengo O sea No sé No sé Cómo hacer Bueno vamos jugando La voy y subo Me le meto Al responde Ustedes van a ver Lo que se oye Ustedes van a ver Lo que se llama Coger el paulito Comenzó el sistema Como yo le digo Un sistema Que nada más Yo lo entiendo Comenzó el sistema Miren esto Comienzo Todo el mundo Tiene el repound En la derecha Y yo ahí Ahora En este mismo En este preciso instante Me estaban temblando Las rodillas Me estaba sudando La verija Y encima La mano Mi aim Yo no sé Cómo yo lo tenía Porque cuando yo estoy En racha Yo estaba en racha En blanco 3 Mi aim se volvió Una mierda Yo le disparaba Al muñequito Y ninguna de las balas Le daban Eso era como que Yo tiraba balas Y las balas son De aire Que hicible Algo así Yo no sé El punto es que Miren Miren eso Yo inclusive dije Bueno me metí al repound No me importa Cojo lo que sea Tengo orbit al arriba Me voy a meter En este momento Yo me estaba Cagando del miedo Porque yo soy Extremadamente malo No mentira Extremadamente malo No estoy exagerando Yo soy malo Con submachine O sea A mi se me dan bien De vez en cuando Pero Así que admitilo Yo soy malo Mi especialidad son los rifles de asalto Y yo dije Oye Si me saco esta partida Con una suma chingo Miren Miren como yo me le sigo Metiendo al repound Y eso es Todo el tiempo Miren Mete y mete ese repound Aquí fue Cuando yo dije Me cagué Miren Active el orbital Observen Observen miren Díjenme la juego Voy a matar a este A este Y venían dos Y le tiré tres balas Y me corrí Dije Me cagué Me cagué Completo Me quedé Como que Como es posible Que todos tígeres No me mataran Y yo me la escapara Así Por ahí atrás Dije Bueno Yo seguí matando Con la Con la secundaria Porque no sé si se fijaron Que se me acabó Nada más me le quedan Tres balas A la cuda Miren Miren Eso es Oye Eso es obra De Buda De Buda Porque de otra gente No puede ser De Buda El típico Gordo Orejón Que está ahí atrás Sí Buda Señores Miren Aquí llega un momento En el que me tumban Me matan Yo creo que Para este instante Ya me habré sacado La nuclear O Bueno Supongo que ya me la habré sacado Ahora mismo yo dije Óyeme Ya No sé si me la saqué o no Pero hay que ganar Hay que ganar Sí o sí Es tanto así Que al final de la partida Terminamos ganando Y es porque yo me enfoqué En jugar objetivos Yo no sé si ustedes Habrán fijado Pero yo siempre me enfoco En kills Eso es kills 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 Y más kills Eso es Kill Más kill Por kill Dividido entre kill Y duplicándolo Y duplicándolo al cubo A la raíz cuadrada Del sol De la solar Y la mierda Y Encima Van a ver más para adelante Que hay Hay un señor Hay un señor Con sniper Sí Hay que decirlo El señor El señor Snipero Y no es Fernanflor Porque si me encuentro Que es Fernanflor Y probablemente Probablemente Sea la partida O sea yo Inmediatamente la grabo Y es para subirla Que voy Un señor Con un sniper Que hay acá Terminando Ahí como Es como A mediados del gameplay Miren eso Miren eso Miren esa clase De jugada Yo dije Oye me la sudan Todito Me meto A su rebound Y lo voy a matar A todo el mundo Aquí termina matándome Por yo dámela en Rambo Como que Como que yo sé Rambo Pero bueno Eso Esos son cosas Que a mi me dan Ya después que yo Después que yo me saque La nuclear A mi Oye me la sudan Todos Uy y me le meto A rebound Como que no es conmigo Miren Miren aquí me quedan Una esquina entre dos Y muero Porque si me violaron Una esquina entre dos Señores Que yo no puedo decir Más nada No puedo hacer nada Porque tengo uno Disparándome de frente Hay otro que me está Disparando atrás Y yo estoy en una esquina Por lo tanto El resultado es Frente Atrás Yo en una esquina Igual A violación completa Miren aquí Casi Casi me quedo Miren Miren El sniper El sniper El sniper ¿De qué les hablas? El señor Él está ahí Él está ahí Yo no sé si ustedes lo verán Lo estaban viendo en el mapa Pero él estaba ahí O sea Él dijo Déjame calcular Déjame calcular Entonces él comenzó Si yo calculo El peso del muñeco De este tigre Más la gravedad que tiene Más la atmósfera Que le dan Los rayos violetas del sol Pero Eso quiere decir Que como yo soy moreno Y tengo El calembo Hasta la rodilla Yo le voy a dar Con el sniper Pero Al final Ni me quedé Me quedé Como un idiota No sé ni como me dio Pero bueno Aquí se va acabando El gameplay Ya Ya ustedes saben La rutina Miren Me quedé 77 y 6 Y dije Me saqué La partida De mi vida Lo único Yo todavía estaba asustado Y tenía el corazón Palpitando duro Pero Porque no creí Que no sabía Si me había sacado La nuclear o no Yo simplemente dije Ok Vamos a jugar Para ganar En el segundo round Ya ustedes saben La rutina Mi gente Suscríbanse al canal Yo no pido like Yo no sé Si ustedes se habrán fijado En eso Pero yo no pido like Suscríbanse al canal Vean el video de nuevo Vean el video siguiente Vean el video anterior Si Si ustedes no saben Donde está el botón De suscribirse Está por ahí abajo Mucho más para abajo De la rodilla mía Y JB fuera